Bueno, yo creo que el maíz ha tenido un incremento importante en la producción y productividad yo diría en los últimos 8 a 10 años. Prácticamente hace 8 o 10 años estábamos importando alrededor del 40 o 50% de las necesidades de maíz, especialmente del tipo duro, que es el que se utiliza básicamente para la formulación de balanceados y para la alimentación de diferentes especies animales. Desde hace aproximadamente unos 3 o 4 años hemos logrado cubrir aproximadamente ya el 90% de las necesidades del país. Las necesidades del país están aproximadamente en 1.800.000 toneladas. Los datos de la producción del año pasado reportan 1.615.000. Todavía tenemos un pequeño déficit. Ese déficit normalmente se produce en ciertas épocas porque la producción es estacional y normalmente la producción de maíz, especialmente en la costa, empieza en diciembre y normalmente va hasta abril y mayo, el ciclo vegetativo, y vienen las cosechas. Entonces hay un desfase en ciertos periodos del año que requiere que importemos maíz para satisfacer las necesidades del país, especialmente para la formulación de los balanceados, la producción de los balanceados, para alimentación animal de diferentes especies, especialmente aves. Yo creo que, si bien es cierto, no ha habido un incremento sustancial de las superficies sembradas y cosechadas, lo que ha mejorado es la productividad, o sea, el rendimiento por hectárea. Hace algunos años teníamos productividades menores a 4 toneladas. Ahora estamos con promedios de alrededor de 4.6 hasta 5, dependiendo de la zona productiva. Vanaví, por ejemplo, ha tenido incrementos importantes de la productividad en los últimos años y está con promedios de casi 4.5 toneladas por hectárea. Y se debe básicamente a dos factores, yo diría, los más importantes. Primero, el uso de tecnología, especialmente materiales híbridos que tienen un potencial de producción mucho más elevado que las variedades que se sembraban antes, especialmente los pequeños productores de la provincia de Vanaví. Y lo segundo, un precio de sustentación que de alguna manera ha, digamos, ha resguardado un poco la inversión que se hace por hectárea el costo de producción. Entonces, creo que esos dos factores han hecho mejora de productividad y un precio de sustentación que le permite al agricultor, por supuesto, tener un margen de utilidad un poco más razonable que el que tenía antes. Tiene que mejorarse la capacidad del país de almacenamiento, ¿sí? Porque el problema es que el almacenamiento está muy sopeditado a los intermediarios. Esos son los que captan eso, almacenan eso y lo realmente venden a un precio diferenciado. Lamentablemente, la estructura de almacenamiento del país, desde hace muchos años, no ha incrementado. Seguimos manejando todo el sistema con las redes hilos que se fue creada en la década de los 70. Y básicamente no ha habido inversión del Estado para incrementar la capacidad de almacenamiento y, pero de esa manera, tratar de minimizar la intervención del intermediario para que el productor pueda tener otros precios, por lo menos los precios de referencia de sustentación. Entonces, creo que mejorando la capacidad de almacenamiento por parte del Estado, podría ser un mecanismo para poder guardar en tiempos de sobreproducción y poder sacar al mercado en tiempos en donde la oferta es limitada y la demanda sigue creciendo. La idea sería llegar a ser autosuficientes en la producción. Creo que tenemos todavía un margen de importaciones de entre 10 y 15% de las necesidades del país. Pero creo que con la generación de nuevos híbridos mucho más productivos que lo introducen prácticamente las empresas privadas, especialmente en las provincias más productoras de maíz duro, en la costa y parte en Loja también, creo que con eso se puede compensar ese 10 o 15% que todavía estamos importando y llegar a la autosuficiencia del país. ¿Cuál es la capacidad del auditorio de la Universidad de la Escuela Politécnica Superior Manuel Félix López de Calceta? Era una capacidad para 300 personas. En este momento tenemos prácticamente cubierto con 270 personas. prácticamente creo que vamos a tener un lleno total del auditorio y además vamos a ampliar un poco para otras personas que probablemente no ingresen al auditorio principal para tener conexiones en las aulas que están aledañas al auditorio para que otras personas puedan asistir vía más telemática. Uno de los objetivos de la universidad en parte de la investigación que hacemos es apoyar muchos de estos eventos que es la forma más directa de transferir tecnología a los productores porque a la final en el evento también va a haber un día de campo en donde las empresas privadas, los institutos de investigación del país van a mostrar todos sus nuevos avances en cuanto a híbridos con diferentes potenciales de rendimiento y entonces eso va a ser también permitir que tengamos un portafolio de nuevos materiales que pueden en el futuro con la siembra de esos nuevos materiales suplir ese déficit de días del 15% que tenemos actualmente. Muy entusiasmados con la recepción que ha habido de este evento que lo estamos realizando cada dos años esperamos que realmente cubra todas las expectativas que tanto los productores como los profesionales como los estudiantes que van a asistir cubran sus expectativas porque tenemos un programa que hemos invitado a tres expertos internacionales que vienen de diferentes países vienen de Brasil, Argentina y México y tenemos todo el potencial de los principales investigadores de maíz en las universidades del país y en el INEAP también. ¡Gracias! ¡Gracias!